Es una cosa, mi paisano, mientras tú estás pasando la de Caín, la mil y una noche, ellos te están hablando de la visión médica, de fisioterapia, contándote la historia de un niño Oliver, en Venezuela, que se está rehabilitando, haciéndote el cuento de la vaquita, haciéndote el cuento de la vaquita, y tú, como si nada, mi hijo. Y tú, como si nada hubiese pasado, te están hablando de las medidas económicas en Baracoa, de lo bien que va con el coco molido, y toda esa bobería, que tienen disponibles no sé cuántos kilowatts, horas, en el horario pico, a pesar de que tienen tres generadoras eléctricas en mal estado, Santiago de Cuba, y la no sé qué, y la no sé qué. Pero que en el fratiempo, tú sabes cómo tú estás, cubano. La está pasando negra, ¿qué negra de qué? Ya lo tuyo ya se pasó de negro, no tiene color. Ya no tiene color. Ya tú le puedes dar una definición entre los colores, porque no la tiene, mi paisano. Es un asunto grave. Grave. Y tú estás callado. ¿Dónde está tu poder adquisitivo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu bienestar? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu libertad? Tú no estás incluido. Tú no estás incluido. Ellos están experimentando contigo. Mira, llegará el momento, mijo, que como ya ustedes no les pagan, ellos están probando, parece. Porque como ya todo es digital, el dinero, el peso no hay. ¿Tú me entiendes? Y su plaga es cero efectivo. Llegará el momento que no te van a pagar. Porque lo que está ahí digital no existe. ¿Ya tú me entiendes, paisano? O sea, que no puedo adquirir nada con eso. Fíjate como te estoy diciendo. Llegará el momento que a ti ya no te van a, directamente, ni te lo van a poner digital. Ya tú vas a trabajar de gratis. Llegará el momento que tú vas a trabajar de gratis y vas a pasar directamente a ser un esclavo. Tú estás viendo el negocio que hay con el peso. El que tiene efectivo, tú estás mirando cómo estás vendiendo ya. Fuerte. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, ellos te están hablando en Santiago de efectivar, de cosas del turismo, de la efectivar no sé qué. Te están hablando 20.000 boberías. Cumpleaños de Fidel, 20.000 mierdas hablando boberías. Sí, porque ahí salieron todos. Ahí salieron. Oye, buenas noches, Goyo. Ay, gritando con signa. Ay, el pleno apagó. Ah, porque son estúpidos, mijo. Cainerones, así mismo es Ariel, mijo. Cainerones. Ya. Tonto. A las dos manos, mi paisano. A las dos manos. Ahí salieron. Con el hambre que tiene que tú necesitar. ¿Eh? El 13 de agosto. Y hay toicos, que es lo que es. Le quedó malísimamente más el choncito. Y que mucha salud y bendiciones. Ay, ay, que es lo que es. Ya se murió. ¿Qué salud le van a desear? Usted está loco. Ustedes están frustrados. Fultrados, cubanos. Lo siguen cogiendo para eso. Y mira toda la miseria que ustedes siguen entonces con el régimen. Yo lo entiendo a ustedes. De verdad, seres. Están lo tienen sonciado. Mientras la represión sigue. Y el abuso y los crímenes siguen. Ah, porque cogieron a un viejito y le metieron unos golpes. Y le quitaron el celular y la bicicleta. Y lo dejaron tirado en la calle. Así está. Todos los días pasa algo. Dime. Dime hasta dónde, viejo. Dime hasta dónde. Porque sí, porque yo te veo a ti. Que tú no quieres hacer nada. Y están chillando. Porque mira la policía como va a buscar niños. Acusándolos de juego ilícito a niños. Están jugando bola. Dicen ellos que jugar bola es juego ilícito. ¿Viste? Y persiguen ya a los niños. Fíjate, cubano. Les mandan citaciones y después dicen que son equivocaciones. Fíjate, cubano. Cadet, todas las boberías que están hablando. Todas las noticias que te están dando en el noticiero. Usted se llega hablando de colaboración entre Cuba y Venezuela. De la medicina que tú no tienes. Porque ¿dónde están los fisioterapeutas en Cuba? Que no lo pueden ver a la televisión. ¿Dónde está el bienestar de los hospitales? ¿Dónde está la medicina cubana que no está para el ciudadano cubano? No existe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pero no hay nada. Están variados el cubano de a pie. Oye para acá, oye para acá. Ya se lució, vaya, cógelo. Cómo va el tipo por ir para allá de prendido. Dice, el cubano está variado. El cubano, variado el cubano. De a pie. Y dejando que lo utilice. Hay dicho la verdad, José Ruiz. Mucha verdad. Mata, se deja utilizar. Y tú le estás hablando. Dice, como habla mía del tipo este, compadre. Todos los días están hablando bobería. De que uno. Entonces ellos no hacen nada. Ellos están por allá. Qué sé yo, qué sé cuándo. Haciéndose. Sí, 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 sí. Sigan de Parigüayo. Sigan de Parigüayo ahí. De Soquete. Sigan. ¿Quién no está hablando mierda? Ustedes son los que llaman a los familiares afuera. Que son para que le tiren el cabo. Porque ustedes saben que no alguien. Gan. Pero bueno, ahí salió Marrero diciendo que ellos no se van a rendir. Y que se tienen que dejar de tronchar. Y buscar seis objetivos con el dinero. ¿Y quién tiene el dinero? ¿Quién va de la divisa? Que dime. Porque el turismo no vacúa. ¿Cuál es el turismo que vacúa? Porque todo lo que entra va, el concepto es remesa. Ayuda y familia y ellos están a eso. Y como no está entrando nada, tú sabes cómo son los temas. La bancarización. ¿A dónde te llevan, mío? ¿Dónde te está llevando la bancarización, cubano? Dime, porque lo que con la bancarización lo que hay hay más corrupción. Y está la cara. Y aquí no vamos a hacernos los soquetes porque está la cara. Yo estoy enteradicto. Yo sé cómo están los temas. Y a mí me contaron que Santiago están metiendo la jugada dura. Pero no son temas míos. No. Son temas. Y no son temas porque yo no tengo que estar dicha abandonada. No. Eso lo creó el régimen. El ciudadano de a pie no quiere perder lo que dé. Y el cubano sabe que el malestar lo cree el régimen. 64 años lo vienen creando ellos. Todo. Cubo todos. No. 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 Chao.